Hay dos cositas muy importantitas de las que tenemos que hablar. Las guardas. Hola, ¿qué tal amigos de Haba Nice Day? Sean bienvenidos de nuevo a su canal de patinaje en español. Yo soy Ani Díaz o Pavo Díaz, como me quieran decir. Estoy muy contenta de estar otro viernes de tutoriales aquí con ustedes. Y si les interesa conocer todo lo del mundo del patinaje, entender mejor el deporte, aprender a patinar mejor, etc. Pues denle click a suscribirse y por favor no se les olvide darle click a la campanita porque subo videos varias veces por semana. No necesariamente en el mismo horario. Ya me estoy poniendo las pilas para que sean todos los viernes de tutoriales. Algún tutorial relacionado al mundo del patinaje. Y no necesariamente movimientos de patinaje, ojo. Y los demás días, todo lo demás del patinaje. Porque aparentemente hay tantas, tantas cosas que podemos hacer relacionadas a la vida del patinador que este canal no se agota. No se agota, aunque es de un solo tema. Muy bien, pues el día de hoy les voy a enseñar cómo armar sus guardas. Yo sé que si algunos las piden por internet y son de este estilo, vienen desarmadas. Entonces, si quieren aprender a armarlas, quédense aquí conmigo. Recuerden que las guardas son súper importantes porque protegen sus cuchillas al caminar. De que se maltraten, de que maltraten el piso. Que eso tiene con pendiente a los dueños de algunas pistas o cuando están las pistas en centros comerciales. Entonces, protegen tanto con la guarda como el piso. En el video de cómo cuidar sus patines ya lo hemos explicado, pero se los vuelvo a repetir. Las guardas no son para proteger sus cuchillas a la hora de guardar sus patines. Porque si le ponen las guardas a las cuchillas cuando están frías o húmedas, se pueden oxidar. Para eso necesitan otra cosa que se llama soakers. Estas son exclusivamente para que caminen fuera del hielo y no les pase nada. Entonces, si tienen unas guardas que quieren aprender a armar, pues chequen el video. Vamos a empezar revisando que tengamos los materiales. Deben de estar estas cuatro piezas de las guardas. Dos para cada una. Cuatro resortes y cuatro tornillitos. Si ya tenemos todo, vamos a empezar. Lo primero que hay que hacer es medir las guardas con nuestras cuchillas. Para ver si tenemos que hacer algún recorte. Entonces, primero las medimos. Las ponemos de esta manera. Así pones un lado y el otro. Y si no chocan, pues eso quiere decir que no hay que recortarles nada, como en este caso. Y de lo contrario, pues hay que medir más o menos cuánto hay que cortarle. Puedes cortar solo de un lado o de los dos, dependiendo de qué tan grandes les queden las guardas a tus cuchillas. Y de ahí las vamos a cortar. Realmente en las tiendas de patinaje tienen unos cortadores especiales. Pero lo puedes hacer con un cúter o unas pinzas con muchísimo cuidado para que no se rompan ni nada. Si se fijan aquí, tienen este cortadorcito especial que sirve para cortar las guardas. Pero ustedes también lo pueden cortar con un cúter y un poco de paciencia. Vamos a empezar abriendo la bolsita y repartiendo los resortes con un solo tornillo. Vamos a colocarlo en su lugar de manera que estén como encontrados. O sea, un tornillo de un lado y el otro tornillo del otro. Fíjense bien. Aquí vamos con el otro lado. Apretamos y acomodamos lo más que podamos con nuestras manos. Y después vamos a usar un destornillador para apretar muy bien el tornillo. Muy, muy bien. Así lo más que pueda. Se siente medio chistoso porque al final de cuentas es plástico. Pero tú síguelo ahí atorando hasta que ya sientas que llegó al fondo. Y vas a realizar lo mismo con el tornillo del otro lado. Tienes que apretarlos primero antes de poderlos acomodar. Entonces, del otro lado hacemos lo mismo. Recuerda que están como encontrados. Y ahora sí viene el apartado. Es un poquito difícil que te quedaría como del otro lado. Vamos a tomar la orillita del resorte y a atorarla con el otro tornillo. Y vamos a estirar. La atoran primero y luego la estiran. Tienen que hacer lo mismo de los dos lados. Aquí es donde se pone un poco difícil. Jalamos bien el resorte. Te puedes ayudar con el destornillador. Y por fin, cuando ya esté acomodado, volvemos a apretar el tornillo de los dos lados. No se les vaya a olvidar. Muy importante. Y listo. Ya tienes armada una guarda. Ya solo tienes que repetir el procedimiento con la otra. Y bueno, mis amigos de Havana y Day, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado este video de nuestros tutoriales. Espero que tengan un bonito fin de semana. Que practiquen muchísimo. Síguenos en las redes sociales de Havana y Day porque ahí está todo el chisme de las noticias que van saliendo del mundo del patinaje. Y vamos ahí comentando bastantes cositas. Entonces, no se olviden de seguirnos por ahí. Yo les mando un gran beso. Y como siempre, les deseo muy felices patinadas. Ah, no, espérense. También los quiero invitar. Salgo en una obra de teatro. Este viernes 27 de julio y el próximo sábado 4 de agosto. Son las últimas dos funciones. La obra se llama Niños de Morelia. Está muy bonita. Tiene música en vivo. Me toca actuar. Me toca cantar. Me gustaría compartirla con ustedes. Estaría padrísimo que pudieran venir. Si quieren venir, no se les olvide hacer reservación por medio de la página de Facebook de la compañía de teatro que es Stultifera Artis. En lugar de con U con V. Y ahí van a encontrar toda la información que necesitan para venir. Ojalá se animen. Está muy bonita la obra. Creo que vale muchísimo la pena. Y nada, ojalá nos puedan acompañar. Ahora sí, yo los veo en el siguiente video. Si te gustó este video y quieres aprender más sobre el mundo del patinaje, no te olvides de suscribirte. Ah, y déjame en los comentarios cualquier duda que tengas sobre este fabuloso mundo de hielo. Te mando un beso. Te mando un beso.